Eeeeh, jejejeje, ¿y qué? Pase de hablar y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Manager 2018 Vamos a continuar con la serie, estamos en febrero, como estáis viendo Después de pasar el mes de la copa, ¿no? El mes de la copa que es enero, es enero básicamente Enero es el mercado de invierno y también es el mes de la copa Queda un partido aún, queda la vuelta de la semifinal Y tendremos que ver qué tal nos va Cristiano Ronaldo, jugador del mes en la primera división española Se nota que no ha jugado en copa, ¿no? Y ha estado descansado, ¿no? Para jugar Todos los partidos de liga y, bueno, pues, jugador del mes, ¿no? Bien, bien Y en este episodio, ¿qué tenemos? Pues tenemos además de ese partido de vuelta, como decía El derbi, el derbi, tenemos el derbi contra el Atlético de Madrid en liga Y supongo que tendremos un partido más, ¿no? Como siempre, tres partidos Eeeeh, ¿quiere un mejor contrato aquí Vallejo? Venga, vamos a ofrecerse Supongo, ¿no? Es lo que nos queda Si queremos que este jugador siga contento aquí en el club Renuevo Vallejo y llega, como digo, el partido contra el Atlético de Madrid Llega 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 lo que llega, que es ¿Qué es lo que llega? Pues algún día lo diré Llega el derbi El derbi, joder Me voy a salir Llega el derbi Y vamos a... vamos a por ellos Vamos a por el Atlético de Madrid, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer Contra el Atlético en el derbi Yo creo que podemos ganar el partido, ¿vale? La clasificación ahora mismo está La clasificación... ¿Dónde puedo ver la clasificación? Vaya, no voy a darle nunca Aquí, dos puntos por encima Y con dos partidos menos jugados Eeeeh, la verdad es que tenemos buenos números ahora mismo Si sumásemos seis puntos, ¿no? En caso de que ganase esos dos partidos, pues estaríamos Cincuenta y uno, cincuenta y nueve Ocho puntos de ventaja Que podría ser once si gano este partido también, ¿no? Ahora mismo estamos dos puntos por encima Si pierdo el Atlético se pone por encima Si empatamos Pues seguimos manteniendo la ventaja que tenemos Y en caso de victoria, pues aumentamos Tres puntos más, ¿no? Evidentemente Vamos a por ellos Vamos a por ellos, tío Creo que podemos ganar el partido, ¿vale? Además los titulares, si sabéis que están descansados, ¿no? De que no han jugado la Copa, vaya No han jugado la Copa Han jugado la Copa los suplentes Y eso se nota en los titulares Que marca Isco Primera jugada del partido Décimo gol de Isco en la temporada Madre mía, Isco Madre mía, Isco Qué temporada está haciendo 1-0 nos ponemos con el Atlético En la primera jugada del partido No podíamos empezar mejor, la verdad Por cierto Se me ha olvidado decir Sabía que se me olvidaba algo, tío Que no estaba viviendo la cama hoy No llegaba, ¿vale? No llegaba No llegaba hoy Si tenía que grabar con la CAM, ¿vale? Si grabo con la CAM Tengo que Tarda más tiempo en renderizar el vídeo Tarda más tiempo en subir Después Porque es un archivo más grande Y no me daba tiempo No me daba tiempo, ¿vale? Por eso hoy Estáis sin CAM Y desde aquí quiero mandaros la pregunta ¿Queréis CAM? ¿No queréis CAM? No sé La serie ha estado subiendo entera con CAM Hoy, por ejemplo, no No sé Decidme en comentarios ¿Qué os parece? ¿Y qué preferís? Bale se ha lesionado Bale se ha lesionado No me gusta eso No me gusta eso Porque tiene que salir Asensio Después tenemos la vuelta de Copa Y Asensio evidentemente También va a jugar la vuelta de Copa O no Ante esta situación No lo sé No sé qué va a pasar Pero se ha lesionado Gareth Bale Después de esa falta Que, bueno, pues no sé en qué ha acabado Asensio, por favor ¡Qué gol ha metido Asensio! ¡Qué gol ha metido Asensio, por favor! Pero que se le ha picado al portero, ¿no? Creo que sí Creo que sí ¿Qué gol ha metido Asensio? Décimo gol de la temporada también Como disco Y... Y ya está, tío Asensio ha rematado el derbi Asensio era lo que faltaba por salir De verdad Asensio... Se está ganando un sitio, ¿eh? Se está ganando un sitio en el once Poco a poco La copa ha sido suya La copa ha sido de Asensio Y... Y se está ganando también más cosas, ¿no? Se está ganando partidos de Liga Partidos de Champions, quizá Se está ganando mucho Asensio, ¿eh? Con sus actuaciones Y ahora jugando a la derecha, ¿no? Que no es un sitio habitual para él, ¿no? Buena salida ahí de De Gea Y el balón que le llega a Cristiano Que recibe una falta de Sálico Creo que Cristiano podría haber tocado arriba Antes de recibir esa falta Bueno, es el Atlético el que ataca La sacan bien, perfecto Y... Nada Pelotazo ese que acaba en nada Volvemos a tenerla nosotros O... O no No lo sé Jugada que empieza a Black Roba Asensio Benzema Saque de puerta Saque de puerta Pero ha pasado por Asensio el balón Asensio ha sido el que ha interceptado el pase Y... Y ha sido el que ha iniciado la jugada, ¿no? Es que Asensio de verdad, ¿eh? Qué jugador, ¿eh? Qué jugador marcó Asensio Bueno, va a trabajar Benzema, gol Fuera de juego Vaya A ver, estamos a 0 Tampoco nos hacen falta los goles, pero... Oye, no... No vendría mal, ¿no? Un golito aquí de... De Benzema Vale Bien, bueno Vamos a hacer algún cambio, ¿no? O no Porque después viene la copa Y en principio la copa Quiero que la jueguen los suplentes, ¿eh? En principio la idea es esa, ¿no? Que los suplentes jueguen la copa Mmm... Vamos a seguir así de momento Estamos ganando Creo que no... No hay que hacer nada Benzema Que marca desde su casa Pues ya está Fallo en el pase de Black Eh... Han tocado ahí Han dado dos pases Le ha caído a Benzema Y Benzema que ha metido desde su casa Fuera del juego de torres Y 3 a 0 Bastante interesante, la verdad Bastante interesante este 3 a 0 contra el Atlético Porque nos deja muy por encima la clasificación, ¿eh? Nos deja con 4 puntos por encima Eh... 4 puntos O 5 5 puntos Creo que son 5 puntos por encima Y 6 por jugar 6, eh... 6, eh... 6, eh... 6, eh... Puntos por... Por jugarse Vale, pues, eh... Estamos muy bien, tío Estamos muy bien, ¿eh? Tenemos muchísima ventaja en Liga En Liga estamos cediendo poco Muy poco Y eso nos va a permitir Eh... Luchar después por la Champions ¿No? Más en serio Y por ejemplo Lo que hemos hecho ahora, ¿no? De darle toda la copa a los suplentes Pues podremos hacerlo a la inversa, ¿no? Cuando llegue la Champions Toda la Champions para los titulares Y los suplentes se encargarán De los partidos de Liga Que haya En esa misma semana, ¿no? Vale, pues, eh... Perfecto Victoria 3 a 0 Y... La Liga que está muy encaminada, ¿eh? La Liga queda muy encaminada con esto, ¿eh? Porque le saco 5 al Atlético Y 10 al Barça Con 2 partidos menos, ¿eh? Con 2 partidos menos Los dos Que los dos, quiero decir Muy bien, tío Lesión de Bail Un mes Lesión de Bail Un mes No... No me gusta, ¿eh? No... No me termina de convencer Eso de la lesión de Bail Un mes Eh... No me... No me convence demasiado Bueno, eh... Aquí llega la copa Llega la copa Y vamos a ver qué tal Benzema en el equipo de la semana Benzema ha metido ese gol ahí Desde su casa No ha estado mal, ¿no? No se puede decir que... Que no ha estado mal Bail, como estáis viendo Se ha lesionado Los titulares Más o menos están Vale, vamos a hacer una cosa Va a jugar el equipo B Porque el equipo B Se ha encargado de la copa El equipo B Ganó al Betis en la ida Y el equipo B Eh... Lo ha hecho bien Entonces vamos a jugar Con ese equipo B Pero Vamos a poner jugadores Importantes en el banquillo Por si hay que hacer algo Vale, en el banquillo Y en el once Porque aquí Vallejo tiene que entrar No, quería cambiar Opa Mecano con Vallejo No ponernos en el medio Vale Vallejo va a jugar Va a jugar de lateral Nacho Nacho parece al cien por cien No estoy seguro de que lo esté Cree que ha sido tratado injustamente ¿Por qué? ¿Por ponerlo transferible? Pero sí Pero sí, Nacho Si te has pasado una temporada Que has jugado un partido Nacho Has jugado un partido En toda la temporada Nacho Y te vas a quejar Bueno Sin palabras Sin comentarios Opa Mecano está bien de posición Vallejo también Vale ¿Qué formación vamos a utilizar? Yo creo que podríamos jugar con Con el 4-4-2 El 4-4-2 este Con Kovacic Kovacic Ceballos Y arriba Dolberg Junto a Borja Mayoral Yo creo que esto es lo mejor que podemos hacer Sé que es un once Bastante ofensivo Pero es lo que mejor nos ha funcionado Con los suplentes Y por qué no repetir ¿No? Por qué no Repetir con esta formación Vamos a poner A Lucas Como delantero Lo podemos poner como extremo Venga Como extremo Lo vamos a poner Que es lo que realmente es Lucas Vázquez ¿No? Vamos a poner a Cristiano Por aquí por algún lado ¿A quién quito? Voy a quitar a Varane Porque veo más necesario a Carvajal Si hay algún problema con los centrales Pues pongo a Vallejo de central Y saco a Carvajal ¿Vale? He sacado a Cristiano Marcos Llorente Podría actuar también Como Faleso central Por ejemplo Kroos, Isco, Casemiro Benzema quizá Benzema quizá vendría bien Benzema y Cristiano Yo creo que son importantes ahí ¿No? Voy a quitar Voy a quitar Voy a quitar ¿A quién quito? La pregunta es buena Voy a quitar quizá a Toni Kroos Voy a quitar a Toni Kroos Porque si hago un cambio ofensivo Voy a sacar a Isco Y si hago un cambio de ofensivo Voy a sacar a Casemiro Así que Kroos Está ahí en término medio Y creo que no va a tener minutos ¿No? En caso de que haga falta Vale Pues con este once Creo que Vamos a enfrentarnos a Betis Y creo que podemos ganar a Betis O al menos podemos ganar la eliminatoria Que es Es lo más importante ¿No? Al final Y a la vez partido Evidentemente Pues nos hace ganar la eliminatoria Sobrados ¿No? Vamos a ver que tal Ojo Ojo Hay huecos Bien Nacho Bien Nacho Que juega su segundo partido De la temporada Como digo 7 de febrero Y juega Nacho su segundo partido Y no es porque yo no haya dado minutos Es porque No sé Ha tenido lesiones raras Y es porque marca Rubén Castro Fuera de juego Menos mal Menos mal Porque ya me estaba empezando A cagar un poco Que es el minuto 5 Vale Lo de Nacho Que decía que Lo de Nacho No ha sido por Porque yo no haya querido Es porque Ha estado con lesiones raras Y todo eso Y al final Pues no ha podido tener minutos Ahí tenía una ocasión El Betis Ha Ha actuado bien Quepa Y tenemos ahora Una falta en la frontal Uy la jugada Uy la jugada La jugada Que casi sale bien Es corner Y es corner Que le cae ahí Vamos Ahí está Gol de Dolberg Fuera de juego No jodas Tío Falta Falta Ha habido falta Díselo eso a Suárez Tío Que no le pitan una De nuevo fuera de juego Rubén Castro Había parado Quepa De todas formas Muchos fuera de juegos Dos goles en fuera de juego Bueno no Un gol fuera de juego Y otro anulado por falta Y ahí Vuelve a salvar Quepa Está salvando demasiado Quepa Y eso no me termina de convencer Corner de nuevo El Betis está haciendo Lo que tiene que hacer Está yendo por el partido Y de momento No le está saliendo bien No le está saliendo bien Porque no ha marcado A ver no Quería hacer cambios Pero no lo voy a hacer aún Vale la pone ahí No sé que no ha sido Corner creo Corner tío Opasión buena La pone Borja Nada Y ojo al Betis Nada No va a hacer nada en esa contra Vale el Betis está llegando Pero a nosotros también Vale está siendo un partido De ida y vuelta Y esto no nos conviene Porque la eliminatoria La tenemos ganada en este momento Nacho Bueno Nacho Ha hecho una buena jugada ahí Pero está un poco cansado Quizá habría que cambiarlo Quizá habría que cambiar a Nacho Pues voy a Yo creo que voy a cambiarlo Yo creo que voy a cambiarlo No me termina de convencer Que Nacho esté ahí un poco cansado No me termina de convencer Vale voy a quitarlo Y otro cambio que vamos a hacer Va a ser El de Borja Por Voy a quitar a Borja Vale yo lo siento mucho Por Borja Porque es un jugador Que me encanta Pero Creo que Necesitamos contención Necesitamos contención Atrás Están entrando muy fácil Y si que es verdad Nosotros estamos creando Bastante peligro también Pero No nos conviene El ida y vuelta Es que No nos conviene No nos conviene Estar jugando un ida y vuelta Cuando Nosotros ahora mismo Tenemos la eliminatoria ganada A nosotros nos conviene Ahora mismo Mantener un poco el resultado Vale Ha entrado Carvajal y Casemiro Vamos a ver Que aportan al equipo Si aportan sobre todo Seguridad atrás Es lo que Estoy buscando con estos cambios A ver A ver De momento Minuto 60 Y no ha habido Realmente ninguna ocasión Clara del Betis No Parece que hemos frenado Un poco Al Betis Es lo que buscaba Es lo que buscaba Y parece que lo hemos conseguido De momento Queda un tercer cambio Queda un tercer cambio Podríamos gastar ese cambio Podríamos gastar ese cambio Voy a sacar a Cristiano Voy a sacar a Cristiano Vale Lo vamos a poner a la izquierda Y Como digo Vamos a poner a Cristiano Y Asensio Voy a quitar a Lucas Porque Lucas no me termina de convencer Mira que la vida real Me gusta muchísimo Pero aquí tío No Veo que nos rinde Tío Veo que no rinde Tío Como debería Bueno ha entrado Cristiano Cristiano a ver si puede aportar su gol O que puede aportar Y ya está No podemos hacer más cambios Hemos aguantado bien al Betis Y ojo a esa contra Ha fallado Dolberg No ha sido falta Falta y roja ¿No? Porque era el último Claro roja La roja es clara ¿No? Era el último jugador Y es falta La frontal Va a pegarle Cristiano Gol Cristiano Ronaldo Que entra Marca de falta Y nos da La eliminatoria Nos da el pase A la final De la copa del rey Vale Muy bien Muy bien tío Muy bien Buenísima Vale Seguimos atacando Es córner Y estamos ya en el descuento Ya esto da igual Hemos ganado ya la eliminatoria Vale La va a poner Vallejo Nada 0-1 Hemos ganado con los suplentes Los suplentes han hecho Una copa espectacular Habrá que ver Que responsabilidades Les doy en la final No sé Ya veremos la final Ya veremos la final Pero no quiero marcarme Un Zidane Que confía en los suplentes Demasiado Y acaba como acaba Aunque los suplentes Lo han hecho muy bien Se han cargado al Villarreal Se han cargado a la Real Y se han cargado Al Betis Han hecho una copa Espectacular Sin duda Muy buena copa De los suplentes Y ya digo Veremos que ocurre En la final Contra el Sevilla Que se ha cargado Al Atlético de Madrid Bueno Pamecano Trabajado en los entrenamientos Pamecano Pues ahora Tendrá un poco menos importancia Evidentemente Por la situación De que ya no tenemos copa Pero bueno Cuando vuelva la Champions Que estoy viendo que es ya Pues venga Pues ya está Si vuelve ya la Champions Pues ya está Pues vuelven a jugar Los suplentes Pero en este caso En Liga Porque estoy viendo Que tenemos este partido ahora Y cuatro días después Tenemos El primer partido De octavos Que es contra el Tottenham Vale pues nada Vamos con los suplentes Once Pues en principio este En principio este Vamos a seguir dándole minutos A Nacho A ver si No sé Si se acostumbra O algo A jugar De nuevo De hecho voy a poner a Nacho De lateral Porque veis que Tiene más habilidad Digamos Que Vallejo Y nada Nacho Vamos a ver como funciona A ver si Vuelve a recuperar la forma Porque creo que no tiene forma Ahora mismo Nacho Habéis visto antes que Era el único prácticamente Que estaba cansado En el descanso En fin Vamos a ir así Creo que ya no tenemos Tantas necesidades Así que vamos a poder Dar oportunidades A Vinicius Por ejemplo Y poco mal Lucas Silva Bueno también podríamos Darle alguna oportunidad A Lucas Silva Pero no es No es prioritario Esto ni muchísimo menos De hecho Lucas Silva Y aquí en Quito Es que Lucas Silva Pero aquí en Quito Para poner a Lucas Silva Pregunta es buenísima Nos haría falta Un jugador de banda Yo noto que nos hace falta Un jugador de banda En la derecha Vinicius Vinicius puede jugar aquí Mal Mal ¿No? Puede jugar mal Si cambiamos esto Pues Un poco mejor ¿No? Un poco mejor Quizá esta es la idea Esta es la Es la táctica adecuada ¿No? Pero yo creo que nos hace falta Un jugador de banda En la derecha Que no sea Lucas Vázquez Porque Lucas Vázquez Es lo que digo No es delantero interior Que es lo que también Nos funciona En esa posición ¿No? Tanto con Asensio Como con Vinicius ¿No? Porque Vinicius Cuando ha jugado Como delantero interior En la izquierda Lo ha hecho muy bien ¿No? Entonces claro Yo creo que lo que nos hace falta Es un delantero interior Lucas Vázquez No lo es Y Y no rinde Como debería ¿No? O como nos gustaría Vale Venga Vamos a Estamos atacando ahora mismo Covacic Vinicius Que la tenía ahí Saque de puerta Para el Getafe Por cierto Último partido del episodio Por si alguien se lo pregunta Siempre hacemos 3 ¿No? Siempre hacemos 3 Y seguiremos Asensio Madre mía Asensio de verdad ¿Qué jugador Marco Asensio de verdad? Corner Ha tenido ahí una ocasión Tío Brutal Borja que la pone No sé por qué Borja Pone los corners Borja podría ser Un buen rematador Es alto Es un tío ahí Que vale para rematar Y eso Pero bueno Vinicius Que la intentaba poner Es corner Y quién va a poner Es corner O Pamecano Toma ahí el central O Pamecano O otro que es Buen rematador ¿No? Ahora es Dolberg Otro buen rematador Tío Que los ponga Asensio Los corners de verdad O incluso Vinicius No entiendo Pone los corners Y los jugadores más altos No entiendo No entiendo esto La verdad Deberíamos poner En los lanzadores de corners Se debería de poner Asensio por ejemplo Pero claro Los que tendré serán Del equipo titular todos Y por eso sale Por eso sale aleatorio Marca el Getafe En el descuento De la primera parte ¿No? En el 45 más 2 Ha metido el Getafe Con dos tiros Que ha hecho En toda la primera parte Y jugadas No lo hemos visto ninguna Solo esta 9 de valoración El portero Pues muy bien No, no, no Pues muy bien Hemos reventado al Getafe Pero el Getafe Ha llegado una vez En el minuto 2 De descuento De la primera parte Y nos ha marcado ¿Desde cuándo se dan Dos minutos de descuento En una primera parte? Vaya tela chaval Y ahora no estamos Creando ocasiones Porque el Getafe Estará completamente Encerrado Con eso no cero Tío Ni una sola ocasión El Getafe Tiene que estar Encerradísimo A más no poder Kala podría tener problemas Sácale roja Kala No le saca ni tarjeta Tío Ha sido falta Dolberg está cansado Ahora cambiaremos a Dolberg Quiero ver la falta Le va a pegar Asensio Gol Es que este tío es brutal Es que este tío es brutal Es que es brutal Es brutal Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Vinicius no está muy fino Vinicius no está muy fino A ver Vamos a poner Vamos a poner a Disco aquí Por Kovacic Vamos a quitar también a Dolberg Que salga Benzema Porque es el que tenemos Benzema que puede actuar Como delantero completo Y el tercer cambio Tercer cambio es que no lo veo claro Es que dime a quién saco Para revolucionar esto Es que no No tengo mucho para hacer aquí No tengo mucho para hacer Qitaría Nacho Qitaría Nacho Si tengo que hacer un tercer cambio Qitaría Nacho Lucas está un poco ahí A ver Lucas si lo pongo de carrilero Y Teo Vamos a jugar con carrileros Venga va Vamos a jugar con carrileros Vamos a ir al ataque Vamos a ir al ataque evidentemente Porque estamos en empate Y es el Getafe Vale Tenemos que ganar a Getafe Que nos ha tirado dos tiros a puerta En todo el partido Vamos a por ello Vamos con carrileros Vamos al ataque al máximo Espero que esto no nos joda en defensa Yo espero que no Yo espero que no Asensio que ha marcado en 69 Y estamos en los minutos finales Yo creo que la siguiente jugada va a ser la última Si es que hay siguiente jugada Vale tenemos Dolberg Benzema Benzema Karim Benzema Karim Benzema En el descuento Marca el segundo Y ganamos Bueno espérate Me ha acabado esto Pero Si 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 No jodas Ganamos al Getafe Por 1-2 Después de ese gol En el descuento De De la primera parte Espérate Madre mía Gran parada de quepa Minuto 94 Vale acaba el partido Gracias Menos mal tío Un tiro a puerta tirado En toda la segunda parte Y casi marca Y casi marca Bueno 1-2 ganamos Con Dos goles en el descuento Uno de ellos en la primera parte Otro mío En la segunda Que nos ha dado La victoria Los tres puntos Y Nos da una comodidad en liga Impresionante 7 Puntos 7 puntos Más 6 teóricos 13 Más 5 Que le saca el Atlético al Barça Son 18 Una Brutalidad Lo que le sacamos ahora mismo Tanto al Atlético como al Barcelona La liga la tenemos Muy de cara La tenemos Muy hecha Pero todavía nos queda la Champions La Champions Que comenzaremos las eliminatorias La próxima semana Con Los octavos De final contra el Tottenham En fin Lo vamos a dejar por aquí Espacio insuficiente Había terminado ya el episodio De todas formas En fin Lo vamos a dejar por aquí Como decía Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Pes chau! ¡Pes chau! ¡Suscríbete al canal!